Yo soy Espino, presidente de la asociación de Badminton Samaná y estamos aquí consolidando lo que es el desarrollo del Badminton Nacional como apoyo a todos los proyectos que vamos a desarrollar. Nosotros queremos aprovechar la ocasión para brindar un ramo de olivo a todos los compañeros. El domingo empieza, es el proceso eleccionario, ahí la plancha ganadora que somos nosotros. Es una familia completa que tiene el Badminton y ahí estaremos trabajando como siempre lo hemos hecho. ¿Qué tiene que decirle este nuevo proyecto? ¿Cuáles son los planes usted como presidente de la asociación de Badminton de allá de Samaná? Que nosotros tenemos una responsabilidad adua de seguir siempre apoyando las asociaciones, la liga y los clubes para que el bambito siga desarrollándose en todos los niveles. Gracias. Dígame su nombre, usted, cuénteme este nuevo proyecto. Bien, mi nombre es Casey Félix, presidente de la asociación de Badminton de la provincia de Barahona. Como bien escucharon al presidente en su alocución, yo soy prácticamente el más jovencito en el deporte en lo que tiene que ver la dirigencia de Badminton. Emigré del voleibol, de ser atleta, de atleta entrenador, de entrenadora de árbitro de nivel. Y estamos aquí. En el tiempo que tenemos como presidente de la asociación de Badminton de nuestra provincia, hemos alcanzado varios logros en lo que son las categorías menores, con varios campeones nacionales en la categoría SU-11, ya sea en la rama masculina como en la rama femenina. Como cabe mencionar, a Edwin Félix, a Alinson Olivero y Neida Baez, niños que tienen gran visión y gran perspectiva para ser atleta de nivel. En lo que tiene que ver mi compromiso con esta plancha, está enfocado en lo que es el arbitraje.